¿Cómo Musan se hizo demonio? Esto se nos revela en el arco del entrenamiento a Pilar donde vemos que Musan anteriormente se nos revela que tiene una conexión con el clan y familia Uyashiki, el mismo del líder de los clanes, compartiendo más que nada la misma enfermedad. El caso es que Musan ya estaba a punto de estirar la pata, pero un doctor apareció con una medicina nueva de un lirio azul, un lirio muy raro que le daría unos años más de vida, pero con dolores igual o peores de duro. Esto último dicho después de haber consumido la medicina provocando el enojo de Musan y lo termina asesinando, pero después ve como si sirvió y lo transformó en un demonio con fuerza sobrehumana y que no puede tocar el sol, eso no le gusta para nada, así que en su desesperación busca el lirio azul para poder hacer un antídoto que los documentos tenía del doctor, pero solamente el cómo crearlo y no dónde está ese lirio, por lo cual buscó por años ese lirio pero no lo pudo encontrar en todo Japón, hasta que apareció ahora Nezuko que es más fácil conseguir su objetivo.